Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Y que lo que se lo censura, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Y que lo que se lo censura, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme 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 la espalda Ella está por mí, y por ti borró Y eso que tú tienes dos, y yo no quiquí Ella está por mí, y por ti borró Y eso que tú tienes dos, y yo no quiquí Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella está por mí, y por ti borró Y eso que tú tienes dos, y yo no quiquí Ella está por ti, y por ti borró Y eso que tú tienes dos, y yo no quiquí ¡Cero censura! 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 Ella está por mí mi bolsivo horror y eso que tú tienes dos Ella está por mí y por tiborró y eso que tú tienes dos y yo no quiquí. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca Ella es loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes to' y yo no quiquí Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes to' y yo no quiquí Y que el hotel se lo censura Por su inseguridad Gracias